hola a todos hoy vamos a hacer un plato de caliente que se llama un guisado de frijoles es muy fácil la verdad que está muy rico y empezamos a hacer cosas de cuchara que ahora ya empiezan a apetecer vamos a necesitar un bote de alubias rojas estas son de la marca hacendado tienen 400 gramos así que un bote de estos para empezar medio pimiento rojo medio pimiento verde una cebolla en trocitos que haremos también los pimientos tres dientes de ajo peladitos si son muy grandes con ellos dos he pelado un tomatito pera vale y aceite de oliva y vamos a empezar con estas cosas y luego iremos añadiendo así que lo principal es que enchufemos nuestra mambo que nos pongamos manos a la obra vais a ver qué frijoles más ricos hay un condimento que normalmente lo venden en sobres y se utiliza para fajitas vamos a poner una cucharada de eso a nuestros frijoles para darle ese toque mexicano así que vamos a poner los manos a la obra y veréis qué cosa más rica bueno vamos a utilizar jarra cuchilla así que vamos a poner la cebolla que le hemos hecho en cuartos tres ajitos porque uno era pequeñitos y son grandecitos con estos vamos a poner medio pimiento rojo lo hacemos así en trozos están ya lavados medio verde que está ya lavaditos y yo he puesto un tomate de perita pelado lo hago en cachitos y lo pongo y ahora vamos a ponerle 50 gramos de aceite de oliva vamos tal como la rayita que siempre pongo vamos a cerrar vamos a encenderla como la habíamos encendido y vamos a triturarlo a velocidad 6 que veamos que queda más o menos troceado yo creo que con esto nos va a valer perfecto vamos a bajar los laterales como 10 segundos vamos a bajar los laterales vamos a hacer una espátula y vamos a colocar las mariposas voy a sacar unas mariposas ya están roquejándose y vamos a colocarlas que queden bien ancladas que oigáis el clic y ya están bien ancladas perdonad que me ha dado tos y ahora voy o bien podéis poner caldo o bien podéis poner agua lo que queráis como queráis eso va a vuestro gusto podemos poner o caldo de pollo o agua muy bien yo he preparado 500 gramos de caldo de pollo que se lo voy a poner no tenéis que sofreír la verdura va sin sofreír y vamos a ponerle un poquito de sal luego ya lo separaremos en sal una hojita de laurel y vamos a ponerle una cucharadita del condimento que os he dicho de fajitas no hace falta que llenemos la cuchara bueno ya luego como os guste a vosotros el sabor picante tal que así vamos a ponerlo y lo guardamos lo demás le podemos poner una pincita y nos sirve para otra vez y ahora vamos a cerrarlo todo como huele el condimento de fajitas cancelamos todo y vamos a ponerle tiempo 15 minutos velocidad 1 temperatura le vamos a poner 120 grados pero vamos a bajar la potencia calórica al 8 y a trabajar dentro de un poquito nos vemos vamos a preparar los frijoles gualubia roja que es lo que vamos a poner luego y vamos a ponerle también unas cucharadas de tomate frito si tenéis casero casero si no de bote como queráis ahora luego veis el paso siguiente vamos a ponerle ya está terminando queda nada perfecto cancelamos abrir con cuidadito porque estamos cocinando a temperaturas altas aunque tengamos el tapón destapado estamos cocinando a temperaturas altas vamos a quitar la mariposa que ya no nos hace falta vamos a remover un colorcito más buena hace vale ahora vamos a poner las 5 cucharadas de tomate frito que lo tenéis casero casero que si no pues de bote no hay problema ponemos las 5 cucharadas y ya sabéis que la legumbre está mejor reposada de un día para otro y ahora abrimos el bote igual en otras las remojamos estas no tal cual vale vamos a ir poniéndolas que vayan cayendo si caen solas mejor yo les pongo las pongo un poco con agua caliente del pifo si caen solas mejor porque así no las rompemos entonces con golpecitos vamos haciendo que caigan y así no las rompemos removemos con mucho amor y tienen que quedar cubiertas como han quedado aquí mirad para que lo veáis quedan totalmente cubiertas vale ahora vamos a probar como está de sal tiene su puntito picantón un poquito de sal y están perfectas vale ahora vamos a cerrarlas vamos a quitar el cubilete o ponerlo dobladito para que no nos salpique así vale y vamos a darle tiempo 10 minutos vamos a ponerle potencia 120 grados la potencia calórica la vamos a bajar al 6 y vamos a dejar que evapore sin velocidad muy importante no queremos que se nos rompa y estas judías al ser de bote ya sabéis que están cocinadas y son más blanditas así que vamos a dejarlo así que cuezan luego vemos si no quedan muy espesitas le pondremos 2 o 3 minutitos más a ver como quedan así que vamos a guardar el bote que yo esto para conserva que en verano cago tomate me viene muy bien los lavo los pongo en el lavavajillas ahora nos vemos a ver le he añadido 5 minutos más y voy a subir la potencia calórica porque no puede y yo lo que quiero es que evapore entonces voy a ponerle la potencia calórica al 8 le he subido a 5 minutos que yo creo que le va a hacer falta más pero bueno con eso vamos a ver que tal vale bueno pues ya parado vamos a cancelar lo he abierto tiene una pinta estupenda así que os voy a servir un platito para que veáis como es se ha quedado caldosito pero la verdad que no me importa porque tiene una pinta brutal lo demás lo voy a poner en una cacerola y mañana está mejor que hoy todavía así que ya sabéis un plato calentito estupendo un estofado de frijoles tiene un pelín picante vale lo digo para quien lo sepa está muy rico y ahora empieza a apetecer ya platos calientes voy a bajar la cámara para que lo veáis así que poco a poco vamos a ir haciendo esos platos calentitos que nos apetecen si queréis que no quede tanto caldo pues no pasa nada lo dejáis un poquito más para que a mí es que en plan así también que quede caldosito me gusta lo dejáis 5 o 10 minutitos más que vaya evaporando para que queden por ejemplo aquí salen como para tres personas máximo si en la misma cantidad de agua y todo queréis poner otro bote se os queda más espeso y es para más personas así que eso ya como os guste nosotros yo he hecho como para tres vale que eso es otra cosa que me pedís que en las recetas diga que para cuantas personas son porque es verdad que se me olvida que soy mortal vale pero normalmente yo cocino para tres normalmente así que lo único que tenéis pero ya os digo que con la misma cantidad de caldo y con lo mismo podéis poner dos botes perfectamente si sois de buen comer podéis poner perfectamente dos botes para 5 o 6 personas y con el mismo caldo y todo y os quedará más espeso vale así que nada espero que os haya gustado darme un like suscribiros a mi canal y un besito muy gordo para todos hasta la próxima receta y acordaros que reposadas están mucho más ricas ¡Gracias!